Te amo tanto En el día del amor y la amistad Lima será testigo del espectáculo más grande Sábado 15 de febrero Returna la agrupación Volvete Ahora vienes a llorarme Ahora vienes a rodarme Por la hueva es Por la hueva es Sube, 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 sube Volumen Hoy brindo por tu cruel traición Internacional Volumen En el mejor local Complejo Santa Rosa de Santa Anita Frente al mall Tomaré, por ti lloraré Nueve años de historia Y esta vez llegan más renovados Prepárate Lima Sube, sube, sube Volumen Sube, sube, sube Volumen